Bienvenidos al seguro. Hoy te muestro este candado de Abus que es de Titalium. Voy a intentar cortarlo con una cizalla de 30 centímetros. Bueno, antes de intentar cortarlo con esta cizalla, voy a enseñarte que efectivamente se puede abrir con esta llave. Vamos a cerrarlo, quitamos la llave y ahora procedemos a intentar romperlo con esta pequeña cizalla de 30 centímetros. Tenemos que abrir la cizalla al máximo casi, pero la ponemos así y vamos a ver si la cortamos. Acuanta bastante bien. La verdad es que me sorprende la calidad que tiene. De acuerdo. Es reforzado y aguanta muy bien. La verdad, así fácilmente no se puede romper. Estoy bastante sorprendido que solamente le estoy haciendo una marca aquí. Pero aquí no lo dejo. Vamos a probar otra vez y después con la cizalla más grande. Así que vamos con la segunda prueba. Pero aunque la marca en este caso es un poco más profundo, un poco más grande, no se ha cortado. Así que con la cizalla pequeña de 30 centímetros no es posible cortar este candado. Vale, voy a hacer otro test, pero esta vez apalancando en el suelo esta cizalla. Lo intento coger en el mismo sitio. Es curioso, pero algo se dobla, pero parece ser la cizalla misma y no el candado. Fijaros, tiene otra marca, pero no he conseguido de romperlo. Aunque la cizalla ahora tiene una marca, no lo voy a dejar aquí, sino ahora viene la cizalla de 60 centímetros. Aquí tengo mi cizalla, ya lo conocéis de otros vídeos. Ya sabéis que está un poco rota aquí por el candado de luma que he intentado cortar, pero se ha roto más la propia cizalla que el candado de luma. Voy a apalancar directamente porque no me quiero quedar con rodeos. A ver cómo lo veis mejor, así. Y vamos allá. Bueno, ya se puede ver que sí ya tiene una cosa un poco más cortada, así que parece que sí vamos a poder con la de 60. Y ahí se ha roto. Fijaros, ya está roto. Pero como también has visto, la cizalla de 30 centímetros no sería suficiente para poder cortarlo. Se necesita mucha fuerza y una cizalla grande para poder cortar este candado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, deja un like debajo del vídeo. Suscríbete con este botón de aquí al canal. Y aquí te dejo el siguiente vídeo. Y así nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!